Puta, te van a ir a ver el carro, mira. Por cuadros y ahí, ¿cómo están jodiendo después de casa? Eso pasa por cuadros y ahí. Estamos aquí, en la calle Sebastián Barranca, acá en La Victoria, mira. Te va a ir a la gruta. ¡Está bien, tío! Así de en actuar, con chismar. Está en actuar, con chismar, con chismar. Así de en actuar, con chismar, con chismar, con chismar. Así está la huelga. Bien, 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 bien. Lo acabo de cargar, ¿ah? Lo acabo de cargar, ¿ah? Acá peen la victoria. La parada. Tratando de salir de este hueco. Perú, es Perú. Perú, es Perú. Tenemos que dar permiso en mí. La choras. La choras te acaba de hacer como de sacar la lata. La victoria. Por acá, por la zona de La Cachina. Por acá, por la zona de La Cachina. Aquí no hay nada de choros. En esta zona. No puedo arrincón. No puedo arrincónar si no me van a robar ahí en el rincón. La calabia no vale nada Mira, tengo que meterle a más de frío, ven De frío a más La calabia no vale nada Acá hay unos tíos ahí, ven Acá vi techo de Julio, más la avenida Mancocapa La calabia no vale nada 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 La calabia es Perú, per mano En 200 metros, irá a la izquierda con dirección a Avenida Antonia Grau. Sí, Grau, que mal. Ya en la parte de esta guía de la editorial. Ya, seguimos acá. La estación graba con aviación. Mira, acá va a venir Antonia. Seguramente hay que limpiarme la luna, ¿no? No, no. No, 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 no. En Perú, en Jerusalén. Aquí, Beto, estamos viendo la famosa. Estamos viendo a chambearme, hermano. Vamos, vamos para Londres. Vamos, vamos para Lima. Vamos, ahora ya paramos. ¿Quién es el hospital? Hospital del Niño, acá en Lima. En Lima, Perú, mi hermano. Ahí está, ¿no? Este es el coche que está adelante. Este es de Lima, por si acaso. Este es de Lima. Mira cómo viaja la gente ahí, en los carros. Sopa, ahí está en Sopa. Correo, ¿sí? No. Aquí va en Guanuco. La avenida Grau, ahorita. Toda la avenida Grau. De Lima. Venía Nicolás, el Piero. Y ahí hacen todas las bajadas, de las jaladas de oreja. Todas esas acá. Plaza Grau. ¡Epa! Acá no hay respeto aquí, mierda. Acá la gente le llega el pincho, ese más promenio, esta mierda, mierda. ¡Mierda! Ya bueno, este es la cachina Fashion, pues, de Lima. Ya estamos acá, en el Girobanda Guayla. Aquí está la vía expresa. Allá están los policías, choros. Ahí no sé qué putas, son todos juntos, que ahí hueviando. Este es Perú, ¿qué están haciendo ahora, no? Ya, ya hay unos robos, mi puta. Acá se ha ido, casi no he entrado. Esto es de Lima, ¿verdad? Antes de la mañana. Ahorita serán las, no es de la mañana, no es de la mañana. Aquí en Perú. Acá vengan ropa como mierda. Todo el chimbo, todo el chueco. Aquí está la buena papeleta ahí. La pica le me ha hecho el grado, mi salud. Aquí está el chongo, todo, 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 aquí paran las putas, todo. Aquí. Este es el grado, mi hermano. Ya seguimos. Acá estamos en el grado, mi hermano, que es un pana. Pana, el viejo, el viejo. Es Lima, bro. Estamos en el centro de Lima, vida. Aquí a Lima. Mira los carros como vienen. Sopa, 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 sopa. Ya estamos acá en la Plaza de Miguel, ahorita vamos a entrar acá en Lima. Aquí todavía, acá en Lima. Estamos entrando en Lima. Estamos en el centro de Lima, centro de Lima. Está normal, es una mierda, es una mierda, es una mierda, es una mierda, le ganamos a todo. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! La avenida Inca Garcilas de la Veda Joder es Lima acá Es la cultura Si, si no me equivoco Mira, está despejado Lima Está mintido, pero así como los meses, mira Así como los meses, mi casa Ya, ¿cómo es? ¿A dónde nos vamos? ¿Salgo por esta? Ya salimos por esta ¿Aquí dónde es? La avenida Inca Garcilas de la rotonda en Avenida Inca Mi tío Francisco Bolognesi aquí En la plaza Francisco Bolognesi Este es Lima La avenida Inca Garcilas de Lima Lo normal, ¿no? Lo normal, ¿no? Vamos a caer en Breña La avenida Inca La avenida Inca La avenida Inca Garcilas de la Veda Que un guaras Bueno, vamos a prender el vlog Ahí los dejo, muchachos Ha, 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 ha Ha, ha, ha Oh, 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 oh ¿No? Aquí ¿No? Morar igual, seguro Ya, ya, ya ¿No? No, 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 no Ya, ya静� al varo Ya Solo en un jugo de conches, vale ya que vas a decirlo voy a ponerlo que este me ha visto